¡Suscríbete al canal! Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él. Daminglo. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. ¡Le pegó de volea! Monumental en el fondo el arquero. ¡Messi! ¡Rafael! ¡Atención que puede convertir! ¡Atención que busca un compañero! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos! ¡Así se va solo! ¡Se va por encima del travesario! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Busca atacar por el lateral. El arquero pudo lucirse en esa jugada. ¡Estamos llegando a los 30 minutos iniciales! ¡Se lanza con todo ataque! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Por arriba del arquero! ¡No se puede de esta manera, muchachos! ¡Es increíble! Se libró rápidamente de la marca y se anticipó. Pero qué mal definió. ¡Pelota en diagonal! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Martínez! ¡Dáligo! ¡Rodrigo! ¡Paredes! ¡La juega hacia la banda! ¡Largo y al espacio! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Pone en juego el balón! ¡Y se reanuda el encuentro! ¡Se hacen desear los doles! ¡Seguimos! ¡Cero a cero! ¡Joao canceló! ¡Buen pase! ¡Le pegó! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Muy desviado! Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. ¡Rafael! ¡Balón en diagonal! ¡Le da de ahí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Deja el alma! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! ¡Blaón en diagonal! ¡Por fin lograron sacar ventaja! ¡Nos queda un segundo! ¡Impresionante! ¡Paredes! ¡Di María! ¡Otta Mendy! ¡Paredes! ya tuvimos una hora de juego esto es bueno puede ser gol la tiene el arquero Rodrigo Dybala Gran atajado el arquero, brillante amigos Paredes por favor, muy malo ese pase allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Dymaria es falta amigos tiro libre hace una modificación o dos sí, sí mejor dicho dos Pepe Daliglo Silva Martínez qué buena pelota le pusieron Ronaldo Otamendi con el silbatazo del juego pues le pusieron pegamento de kiló列 eso así que